El periódico The Wall Street Journal reveló que la Casa Blanca enviará 5.000 militares a la frontera sur para frenar el ingreso de los inmigrantes hondureños que avanzan por el territorio mexicano. En las últimas horas, una segunda caravana intentó cruzar violentamente la frontera entre Guatemala y México y durante los disturbios una persona murió y 10 más resultaron eridas. Sí, este puente fronterizo y aparentemente tranquilo se convirtió ayer en escenario de esos graves incidentes que acabaron con un joven hondureño de 26 años fallecido por una herida en la cabeza. En un principio se atribuyó su muerte a balas de goma lanzadas desde el lado mexicano, pero el ministro del Interior del país asegura que sus agentes iban desarmados y acusa a los inmigrantes de atacarlos con piedras y palos e incluso dice que algunos portaban armas y cócteles molotov. El ministro de México rechaza las manifestaciones de violencia ocurridas hoy en la frontera con Guatemala y reitera que la única vía para ingresar a México es mediante el cumplimiento de las leyes migratorias. Como lo ha demostrado en los hechos, el gobierno de México ha respetado absolutamente el marco constitucional de los derechos humanos de los migrantes. La condición es sencilla, documentar su estancia en México y respetar nuestras leyes como toda persona que vive en nuestro país. La tensión estalló poco después del mediodía cuando los inmigrantes lograron derribar la valla del lado guatemalteco, cruzaron el puente e intentaron también entrar por la fuerza en México. Los incidentes se prolongaron durante varias horas en una escena que recordó a la que se vivió aquí hace solo 10 días cuando los integrantes de la primera caravana quedaron también atrapados en el puente y optaron por saltar al río y cruzarlo a nado o en balsa y entrar clandestinamente en México por donde hoy siguen avanzando rumbo a Estados Unidos.